Te he dicho mil veces te amo, no es que haya mentido, no es que haya inventado Pero sin embargo esta vez te lo digo y lo siento más real Muchas veces he querido detenerme para abrazarte y poder respirar Pero no he encontrado la oportunidad Esta vez por fin tú lo vas a escuchar Hoy es un buen día para decirte que es para mí Un honor que me quieras también Que me encanta cada espacio de tu piel Espero en verdad me puedas entender Que hoy es un buen día para besarte Hoy es un buen día para contarte Que en mí eres lo más importante Cada vez te admiro más como mujer